Así lo ha señalado el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, con motivo de la visita que ha realizado a la estación potabilizadora del Plan Esles. El consejero ha aprovechado esta visita para conocer de primera mano estas instalaciones antes de desarrollar el nuevo plan de abastecimiento y saneamiento de Cantabria, que estará listo el próximo año 2014. Según ha explicado el titular de Medio Ambiente, en el caso del abastecimiento se trata de estudiar la demanda de agua potable actual y futura de la región, definir las estrategias de explotación de la infraestructura de que se dispone para suministrar agua potable a la población de Cantabria, con el fin de reducir costes y aumentar las garantías de suministro. Se va a definir un programa de inversiones dando prioridad a las más necesarias. El Plan Esles abastece al municipio de Santa María de Callón y parcialmente a Penagos.